Encerrado, atrapado, me estoy volviendo loco, quiero salir, esas son solo algunas cosas que he escuchado desde que comenzó la cuarentena, pero alguien ha pensado por qué o para qué es tan importante todo esto que está pasando, en vez de pelear y andar quejándote, toma un tiempo para pensar, analizar, meditar, tengo que cambiar algo en mi vida, he estado haciendo bien las cosas, si ya lo has hecho, te tengo un ejercicio, mírate al espejo y comienza a hablarte, conversa contigo mismo, de qué, de lo que sea, da igual, ya verás que comenzarás a decirte cosas que jamás imaginaste. Comparte con tu familia, conócelos, apuesto que llevas mucho tiempo sin compartir con ellos, apuesto que el internet y la vida social te han tenido tan ocupado, que a tu familia la tienes a un lado, y déjame decirte, la familia es un tesoro, y no hay nada más hermoso que disfrutarla mientras la tengas. Háblale a un amigo, déjale saber qué tan valioso es para ti, pídele perdón a esas personas que heriste, que mentiste, o simplemente, que te alejaste. Recuerda los momentos especiales en tu vida, se vale llorar, reír. Valora tu vida, tómate este tiempo para limpiar tus energías y regenerarte, así como el mundo lo está haciendo. La vida es una película, y esto es solo una pausa, piensa. Somos uno, somos humanos, y juntos podemos hacer la diferencia. Quédate en tu casa. Quédate en tu casa. Quédate en tu casa.